Mientras esperan a Nayib Bukele, este es el ambiente que mantienen los simpatizantes del presidente. Se espera que esta noche se inscriba personalmente con su fórmula el Dr. Félix Ulloa para las elecciones generales del 2024 en El Salvador. Mientras esperan a Nayib Bukele, el pueblo está contigo, Nayib, amigo, el pueblo está contigo. Amigos, el pueblo está contigo. ¡Elección, elección, elección, elección! ¡Elección! 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 Elección! ¡Elección! ¡Elección!